Y en México hay mucha zozobra y se está provocando mucha angustia por la anunciada descentralización de las secretarías. Habría que entender que eso no va a suceder el primero de diciembre, en principio. Y sí preocuparía si estuviera ya de inmediato, pero hay que hacer muchas cosas para cambiar una secretaría, no es de mañana nos vamos, agarren sus maletas y nos vamos mañana. Pero a pesar de eso, de que todos sabemos que no se puede hacer así, hay mucha preocupación porque dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con mi familia? Mi esposa trabaja en una secretaría diferente a la que yo trabajo. Entonces ella se va a un lugar y yo me voy al norte. ¿Y qué hacemos con los hijos en las escuelas? Vamos a un lugar en donde no hay suficientes alternativas académicas para los hijos. Y eso es lo que está angustiando. Yo creo que sería el momento de dar una certeza a todos los que estarían en esta disyuntiva y decirles, bueno, nos vamos a sentar a planearlo. No es una cosa, de ninguna manera se puede hacer de agarrar los felices y nos vamos. Hay que reexaminar la utilidad de una actividad así. Realmente las causas de los problemas de la Ciudad de México se debe a que aquí están las oficinas principales de gobierno. Esa es la única o principal causa de que sea la ciudad más grande del país, que siempre lo ha sido. Yo tengo mis dudas. Es decir, la gente viene aquí, emigra a la ciudad en busca de empleos. Y no de empleos de burócratas, sino de cualquier tipo de empleo. Ahora, los que proveen al gobierno de todos sus insumos en distintas actividades, pues ya están en todo el país. Puede ser desde granos hasta materias primas, todo tipo de servicios, pues están en cualquier parte del país. O sea, no creo que el deshacerse de unos cuantos miles de trabajadores de gobierno ayude en nada a la situación urbana y social del país, a los asentamientos que hay, digamos, en las colinas que rodean a la Ciudad de México, o en San Ángel, o sea, Álvaro Obregón, o todo lo que es Naucalpan, lo que es Ecatepec. Ellos no están ahí porque aquí está el gobierno, ni migraron aquí porque aquí está el gobierno. Sí es un estorbo que esté el gobierno aquí, sin duda, en ocasiones. Pero no es la razón por la que vinieron. Dice el INEGI que hay más de un millón seiscientos mil servidores públicos del ámbito federal. Esto, multiplicado por los que tengan familia de por lo menos tres integrantes, hacen cuatro millones de personas que tendrían que movilizarse. En seguridad social es el treinta y uno punto uno por ciento de ese millón, de más de un millón, y en educación, veintiuno punto cuatro por ciento. ¿Cómo los mueves? No, pero es que no se trata de moverlos. Aquí atienden a una población que no se va a mover. O sea, por ejemplo, los empleados de los hospitales del seguro social. Los vas a mandar al Valle del Mezquital. Y la gente que atienden aquí, que no trabaja en el gobierno ni nada, ¿quién los va a atender? Los maestros que dan clase aquí. ¿A quién le van a ir a dar clases si te llevas a todos los trabajadores al servicio del Estado a otros estados? No, simplemente es una solución de cantina, que si le ocurrió a alguien y pegó y se ha mantenido, quién sabe por qué, durante algunos años. En eso estamos de acuerdo. Fue una propuesta acelerada, improvisada, pero que está causando mucha zozobra. Está causando mucha inquietud, qué va a pasar, me pongo a buscar un empleo de una vez, busco la manera de que no me vaya. Eso es lo preocupante. Cuando estás con muchas personas trabajando con angustia, con preocupación, ¿cuál es el resultado? Y no puede colapsar el servicio público en México. Y es muy importante que no ocurra eso. ¿Y ven en Acapulco? Hicieron cuentas, ya ven que en los planes para el próximo gobierno, está eliminar el apoyo que tienen los expresidentes, pues, en el área administrativa, en el área de choferes, vehículos. Oye, pues en realidad sí tenían verdaderas oficinas cada uno. Cada expresidente puede disponer, fíjense, de un director general, dos directores de área, cuatro subdirectores, cuatro jefes de departamento, cuatro secretarios, tres técnicos especializados, tres choferes y cuatro auxiliares administrativos. Casi una secretaría completa. Algunos tienen más y otros menos. Los que más tienen son Vicente Fox Quesada y la más cara, aunque no tiene muchos funcionarios, es la de Felipe Calderón Hinojosa, que él sí tiene a su cargo un director general que cobra como tal. Entonces están haciendo cuentas para que vean que esos privilegios, pues no, no se los merecen.